Reacción en Cadena Reacción en Cadena Pegando en la mano de Diego Valdez Una mano, la pelota en la mano Y después de ahí viene la generación Del pase para que Henry Martin Vaya a la portería y que Santa María Metaba la mano para evitar el gol Y bueno pues todo el mundo porque era el América Porque esa polarización Y por ese bufandismo que existe En los medios de comunicación en la actualidad Pues era Como yo no soy del América entonces vamos A decir que esto Es una mano evidente Y no, el reglamento cambió La verdad es que cambió Desde una Desde un razonamiento de la International Board y de una aclaración Además sobre la infracción por la mano Que hubo en un congreso muy importante En la FIFA El 5 de marzo del 2021 Y cambiaron la regla Y ahora es una mano accidental La que no se produce como infracción Obviamente esto requiere De un criterio arbitral Entonces para los de Chivas Pues y para los del Atlas Y para los de Cruz Azul Y para los de Pumas Y para el antiamericanismo Pues será Pues es que el criterio fue malo Y es que como Fernando Guerrero Es el árbitro de cabecera del América Con esa irresponsabilidad brutal Pues entonces estamos beneficiando A un equipo como el América Y me parece que es más bien El que se está Masacrando es al medio de comunicación Que contrata a periodistas O a comentaristas O a ex jugadores Que no tienen ni idea De lo que están diciendo Al terminar de este partido Muchos se arrepintieron Muchos lo dijeron Pues si hay una Hay un reglamento nuevo En el cual pues está Marcándose de esta forma Yo lo que voy es que Ya los medios de comunicación Estamos bufandizando demasiado Ya somos demasiado Protagónicos en ese sentido El arbitraje es una basura En el fútbol mexicano Eso no hay ninguna duda Pero hay razonamientos Los cuales Si se pueden dar A ver Fernando Guerrero En ese momento Ya lo estaremos analizando Va y va con el VAR Y el VAR le dice Diego Montaño Ahí está la grabación Es una mano occidental Entonces ya no hay árbitros En el fútbol mexicano ¿No? El criterio no fue Si fue o no fue Mano por parte De Fernando Guerrero Fue de Diego Montaño Que le siguen lanzando Las zonas del VAR A todos los árbitros Y los árbitros Ya no siguen para maldita La cosa Pero de ahí A bufandizarlo Ya me parece Alarmante Alarmante En fin Me parece que tiene Que ser el parteaguas De los que tienen Responsabilidad En tu micrófono De decir las cosas Como su Iniciamos Reacción en cadena Buenas noches Bienvenidos a Reacción en cadena Las imágenes del fin de semana La Fórmula 1 Enrique B estaba nervioso Porque en Bahrein Estaba el Checo Pérez Debutando en esa temporada A ver Carrerón Otra vez El Checo Pérez Arranca En el lugar 5 Y está sumando Su podio En segundo lugar Atrásito de Verstappen Demostrando que Ahí está Red Bull Más fuertes que nunca Más fuertes que nunca Bien Enorme En la segunda imagen Del fin de semana El primer gol Edson Álvarez Que gran gol De Edson Álvarez Espectacular gol ¿No Luis? No la verdad Que si Bien Bien merecido Un hombre Que Que precisamente Ha escalado su carrera Para hoy estar En la mejor liga A nivel de Más que merecido El partido Que partido Yo vi el juego Aquí Aquí la clásica Aquí la clásica Es que sigamos esperando Que este gran nivel En algún momento Ayude a la selección Nacional ¿No? Le pegó la arena Le pegó la arena Está bien mi amor Le pegó Messi Mami Le pegó Messi Igual No pasará La tercera imagen Un balonazo Que recibe una niña En el partido De Orlando Contra Miami Pero como fue de Messi La irresponsabilidad Del padre Te pegó Messi Mi amor Te pegó Messi Aunque le haya pegado El Papa Francisco Es una cosa terrible Que un padre haga eso Pero bueno Va a ser una negra Accidental ¿No? Va a ser una Es un accidente Tomando en cuenta ¿Qué es un accidente? ¿Qué podemos decir? ¿No? ¿Un accidente? No No Porque a ver Es un accidente ¿Qué hay crítico? Es un accidente La violencia En el fútbol mexicano Traspasa los estadios No nada más En el interior De Los inmuebles Sino también ya En el periférico A la altura De Barranca del Muerto Un camión Con seguidores de Chivas Se baja a golpear A los seguidores De Cruz Azul ¿Qué cosa? Esta barbarie Es Seguimos Inexplicable Es una cosa Inexplicable ¿Por qué? Porque es Nada más Tres la playera Te veo ahí Y vamos a trompearnos ¿Qué dices? Al final del día También ahí es cuando Demuestran Que sí Muchos Se operan Como Con una Parte muy Muy Neardental Bueno México Llega La selección femenil A la semifinal De la Copa Oro W La Copa Oro De Mujeres Va a enfrentar A Brasil Sufrió Contra Paraguay Pero al final Ganan tres goles a dos Y jugarán Contra Brasil En San Diego Que ya cambiaron A parte Toda la programación Porque El América Chivas Es más importante Para la Copa De nueva cuenta El arbitraje mexicano Estuvo en el ojo Del huracán Y la polémica Apareció En el duelo Entre el Atlas Y el América Cuando el silbante Fernando Guerrero Señaló Penalty En favor de las Águilas Después de una mano De Anderson Santa María El defensor Rojinegro Tras un remate Con el pecho De Henry Martín Al final Del primer tiempo Del partido En el estadio Jalisco Después de que Guerrero señalara esto El VAR Llamó la atención Del silbante Solamente para corroborar Lo que había marcado Y es que Previo al remate De Martín Vino una mano De Diego Valdés Delantero americanista Al bajar el balón Con el pecho El esférico Pega después En la mano De Valdés Y esto no fue señalado Como infracción En contra de las Águilas Algo que no debía Marcarse Según el reglamento Pero Ante el desconocimiento Del mismo Género polémica Lo cual Fue explicado Por la misma Comisión de Árbitros Solo sancionarán Las manos Accidentales De los delanteros Que conviertan Un gol Directamente O en forma Inmediata Este No es el caso Desde nuestro punto De vista técnico La mano del jugador Número 10 de América Es una mano Accidental Ya que no amplía El volumen De su cuerpo No existe Un movimiento adicional Y esta mano Está en una posición Justificada Para la acción Que está realizando El delantero Pero bueno ¿Cómo están? Mira que pase el partido ¿No? Qué gusto Hola Buenas noches Ya estás madreando Ya me arranca esta semana ¿Qué pase? Que Brasil es mejor Que pase Que pase la historia Que tú ya seas El vocero Del optimismo Me vale madres El tema es México es inferior a Brasil Si le gana México A Brasil En el fútbol femenino En una semifinal Y también es inferior A Estados Unidos Si México le ganó A Estados Unidos Sí En una zona de grupos Va a estar entonces En la final Contra Brasil Vamos Que avance Que llegue el miércoles No le veo necesidad De polemizar En algo que no ha pasado Es un hecho histórico Ya veámoslo Que diría Un gran directivo Del fútbol mexicano Solo Que el balón ruede A nuestro favor Muy bien Hay una ¿Sabes de quién es Esa frase? ¿Sabes de quién es Esa frase? Hay una reflexión Que hace No, claro Espérate De don Nemesio Díaz Riega Siempre dice Que el balón ruede A nuestro favor Yo no sé Yo no sé Por dónde Por dónde fue La reflexión De Gerardo Interpreto Intuye Entiendo Que estaban Muy enojados Hoy con Con los report fans ¿No? Que han desvirtuado Al fútbol mexicano La única diferencia Es que también Gerardo nació En una escuela Como es la José Ramoniana Que era putear Por putear ¿No? O madrear Al establishment O al sistema ¿Qué es decir? A ver Lugar número Entonces La única diferencia Que ha pasado Con el show Con el show Del periodismo deportivo Porque tú eres una persona Que hace un tremendo show Que era hace muchos años O sea manejabas una mesa De un show Pletórico Muy sabroso ¿No? Con chirinos Con todo el equipo Que comandabas Rafa Puente Rafa Puente Rafa Campo Y entonces Eran los tiempos En donde madrear Era lo cool Hoy los tiempos Son alentar A lo que a lo mejor Tú crees O apoyar ¿No? Está bien Mira Cada quien es rique Entonces hoy En esos tiempos Que transcurren Hay algo Que se cree O se intuye Porque a ver Luis Castillo No le va a Guadalajar Luis Castillo No le va a la Chivas Luis Castillo No odia a la América No No es cierto eso Que odia a la América Al contrario Se ha puesto playas De la América Lo he visto Y para él Era una jugada Que se tuvo que haber Inhabilitado Que lo de Diego Valdés Era mano Para Paco Chacón Que no tiene Playera alguna Entonces Aquí más tiene que ponernos Para Marco Rodríguez Es una jugada Polémica Personas que tienen Credibilidad Como Luis Castillo En términos arbitrales Como Paco Chacón ¿Por qué creemos Entonces Esto es un tema De bufandas? Cuando no tiene que ver Que es un tema De bufandas A ver Porque tú Cuando tuiteaste Lo que tuiteaste Como muchos más Ni habían leído El reglamento Y hay que ser honestos Y el reglamento Dice una mano accidental Lo de Diego Valdés El sábado Les pregunto Para el árbitro Diego Montaño Es una jugada De mano accidental Y eso lo dijo En el VAR Ahí está el audio Ahí está el audio Ahora lo escuchamos No hay ninguna duda Siempre Y que hemos Tenido la oportunidad De conversar Con muchos árbitros Y hablan precisamente El reglamento Ahí está Tú te aprendes Las 17 reglas Y puedes pitar La gran diferencia Que te hace Entre un árbitro De nivel mundial Y uno Apegado al reglamento Es la interpretación Y acá yo tengo Una muy fácil Apegado al reglamento Y el criterio Apegado al reglamento Bueno está bien marcado Y salieron todos Pero yo les hago Una pregunta Saca ventaja o no Con mano accidental Pero es que el reglamento No dice No, no, no Por eso es Esa es la interpretación Que le dan Árbitro Nada más les pregunto Te pregunto Gerardo Nada más Saca ventaja o no Ahí está Ahí está Ese es el punto De discusión Para mí En el punto de discusión Que yo tengo Para mí el punto de discusión Es que El cambiar el reglamento Y dejar al libre albedrío De un árbitro Incapaz En el mundo No estoy hablando Nada más de México Donde el VAR Está siendo un factor Determinante En las marcaciones Importantes De las jugadas El quitar Que todas las manos El quitar esa regla De que todas las manos Ofensivas eran mano Ya de punto Accidental No accidental Abre a la interpretación Y al Es lo que yo digo A todo lo que está sucediendo En torno a esto Ahora Marcada Reglamentariamente Está bien Sí Pero Insisto El criterio El criterio Es importante En un árbitro No Puedes poner criterio A los árbitros Ya No No Si Es que si hay criterio Gerardo Esa es la gran diferencia Porque Por eso te digo A ver Ahí está el criterio Ni quiero polemizar Ni vamos a A ver Aquí hay una clave Muy Muy concisa Saca el jugador Y lo hago como el señor Enrique Oses Y les pregunto a los dos Saca el jugador Número 10 De la América Ventaja Con esa mano Se acabó Sí Pero es accidental Accidental Pero saca ventaja Gerardo Punto Y ahí es Y permítame Y permítame Interpreto yo como árbitro Mano accidental Que termina el gol Es Mano ofensiva Y tiro libre directo A favor del Atlas Esa es una cosa La otra Y termino América fue muy superior Con ese gol o no El América de todos modos Hubiera goleado Al Atlas Por el mal momento Y expulsan a Santa María Pero Pero no Luis Luis Porque si es una jugada Que si va directamente Me restó Porque cambió Con la expulsión No 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 El partido estaba manejado Eso sí ya lo Binfandizas Ya lo El América iba a ganar Y va a golear Pero esta imagen Volvemos a lo mismo El gran tema Es que hoy Pareciera que Siguen saliendo Periodistas Que son con bufanda Y otra gama de periodistas Que dicen Ya ven A la América Nunca le ayudan Que no es tu caso Hay muchos otros periodistas Ayudan Y quitan a todos Ahora te pregunto A todos Les pregunto A los dos Si esta jugada Es en la portería De la América Que marcan los árbitros Tiro libre A favor De la América Gerardo Si lo sabemos No puedes decir Que no lo sabemos Es que Seguimos jugando Haciendos tontos De que la playera De la América No pesa Final a favor De la América Por favor Que pasó Que marcó Fernando Guerrero Por eso te pregunto Por qué Por qué molesta Por qué molesta Decir eso Por qué molesta Esa realidad Del fútbol mexicano No porque No es una realidad A ver Las Chivas El último campeonato Que ganaron Enrique Si vamos a bufandizar Lo ganaron Por un error arbitral El Santander Que le ha costado La carrera De incredibilidad Porque fue una manipulación Brutal Para que Chivas Ganara ese partido Si vamos a hablar En serio Vamos a hablar En serio Pero es que No es con el América Es Daniquita Por fin quiero que hable Por fin quiero que hable Es en serio No pero no es Daniquita Mira hasta parece Directivo Que trabajas con Ibar No 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 Tú empezaste con una frase De Nemesio 10 Ah pero No puedes comparar Ibar De Nemesio 10 Que era el Era el aguador Del equipo No era el dueño Un directivo Perdóname El dueño Y una gran frase Y que tiene 10 títulos Es malo para todos A ver Pero yo lo que voy Es que marcó Fernando Guerrero Los árbitros Los árbitros Saben a quién marcarle Quién sí y quién no Y el caro ejemplo Nadie me ha dicho ¿Quién vio el partido? Termino No lo vieron Termino Termino Y termino Porque no Como ya Ya te encerras Y termino Es más Cuando le marcan en contra Jugadas a la América Los árbitros son castigados Ahí está César Ramos Me extraña Gerardo Me extraña que hoy Este hombre crítico Lo estamos perdiendo Le robó La América Y lo castigaron Sí Y está muy mal Y lo castigaron Sí Pero está muy mal ¿Quién pidió el castigo? ¿Quién pidió el castigo Gerardo? Pues seguramente la América No, no seguramente Televisa Pongámosle nombre y apellido Dejemos de hacernos Tontos por una vez en la vida Carajo De pensar que da y quita No Es el América El que pesa Pero está bien No volveré a hablar contigo De arbitraje nunca Porque no nos vamos a poner de acuerdo Está bien Gran arbitraje Gran arbitraje Y en Monterrey Los rayados de Monterrey Pidieron que no le pitara ¿Quién era? Acuérdate también Porque son todos ¿A quién? ¿Quién más? Los rayados de Monterrey Pidieron que no le pitara No sé quién Y los Tigres Cuando la doble de este Marco Rodríguez También lo tenían vetado En Tigres Cada quien veta su árbitro A ver Lo de Marco Rodríguez Todo están mal Oye No puedes comparar Lo de Marco Rodríguez Era una locura No importa Y tenía razón Tigres No, no, no No, no No se importa Gerardo Tú como dueño Le marcas Oye comisión No me mandes a este tipo Que se siente más Que el futbolista Y tú dices Son casos diferentes Oye y tú Dices comisión Le dices Al América Sabes que A mí no me vuelves a marcar No me vuelves a mandar Este árbitro Que me robó la final Pero está bien Sigamos pensando Es lo mismo Hoy sigamos pensando Que la América No pesa en el arbitraje Está bien Bien Fernando Fernando Guerrero Bien Y Santander No pesó con Chivas En la final Chivas no pesa Gerardo No puedes poner ese ejemplo Le dieron un campeonato Luis A ver Pero fue un error Pero América Y conste la historia Conste la historia Para Chivas son errores Para la América Son tendencias Muy bien Ahí está el periodismo Claro Diciendo al inicio No tienes una maldita objetividad Yo estoy diciendo Que el arbitraje mexicano Es malo para todos Malísimo Mira 2005 Gerardo No me has podido decir Que marcó Fernando No mal 2005 Vete al 2 de marzo Vete al 2 de marzo Porque no sabes No sabes Dime Hace dos días ¿Qué marcó ¿Qué marcó Fernando Guerrero Cuando vino Penal ¿Por qué lo llamó Penal Penal ¿Para qué lo llamó Penal Penal por la jugada De la mano Porque si ya lo había Marcado El criterio De Fernando La mano de Santa María La primera Interpretación De Fernando Guerrero Fue Que era Mano de Santa María Que no había mano De Diego Valdés ¿Estamos de acuerdo? Penal ¿Para qué le llama el bar? Para que viera la mano Accidental ¿Para qué? Si ya la había marcado Para ver si podría Echarlo atrás Me extraña A la América Esta siempre Se las van a marcar A favor Y ni soy Ni soy Antiamericanista Ni le voy Soy claramente Soy claramente Alguien Con objetividad Ahora Gerardo Es como todos los eventos Se han defendido Lo de Gil Manzano El sábado En el Estadio de Mestalla Es exactamente Lo mismo Lo mismo Níjole El primer alvo Muy fuerte Que trazamos Era Este partido De Chivas Estos dos partidos De Conca Champions Miramos Sabíamos Que tenemos Que llegar En nuestro Mejor nivel Posible Por esto Repetí Por veces La alienación De una secuencia Importante A los jugadores Que necesitaban De esta secuencia Para estar En una mejor Versión posible Para este momento Que es un Realmente Es un momento Decisivo Recuperamos Jugadores importantes La mejor Noticia Es que vamos Llegar Completos Para este Partido Incluso Néstor Hoy Ya se Encontra Disponible A jugar Emilio Lara Enri Jogando 90 minutos Y soportando Muy bien Diego También Ya con Ritmo Richard Ya empezó Nuevamente A jugar Entonces Es un poco De la forma Que planeamos Cuando tú Sabes Que tiene Una decisión En un determinado Momento Donde tú Tienes que Estar Si no En tu mejor Versión Posible Pero Para este Momento Y bien Una sensación Buena De estar Llegando Para este Partido Que es Durísimo Que concuerdo Contigo Que es una Primera decisión De la temporada Con el equipo Muy bien Y con todos Los jugadores Disponibles En una versión Bastante interesante Nada más El American No pesa En la comisión Su presidente Del America Y fue jefe De los árbitros Está bien Entonces ¿Para qué Héctor Héctor González Siñarri Tú No más Si tenemos Miedo Héctor Aunque Aunque me des La vuelta Héctor Cuando nos Encontremos Héctor Eso no es Gerardo Eso Gerardo Te pregunto En cualquier país No es un conflicto De interés Sí Sí o no Ah bueno Pero sí No pero sigamos No También es un conflicto De interés Pero por qué Te dio la vuelta Héctor El presidente El Atlas ¿Por qué Te dio la vuelta Héctor Y ahí siguen Porque les da pavor También No ahí sí Hay que nada más Tirar Perdóname El fútbol mexicano Hola Gerardo Que el máximo tirador Es tú en la historia No 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 Gerardo Te equivocas Tú eres un reventador No se siente Yo la idea Me sorprende Que no Me sorprende Que no No vuelvo a hablar Del tema Para mí el arbitraje mexicano Así como te puede beneficiar Te puede perjudicar A las dos semanas Para mí es malísimo Para mí es malísimo Así dejémoslo Ya Pausa Para mí es malísimo Grábala por favor Y póngala Para cuando venga jugada Porque luego Si van a empezar a bufandizar Le has puesto Gerardo Yo no voy a bufandizar Si van a empezar a bufandizar Conmigo no te metas así Te pido respeto Porque tú luego has sacado Las palabras Corrupción Tal tal En torno al arbitraje Sí ¿Pruebas? Y ha habido actos de corrupción Porque el tráfico de influencias Todo esto es actos de corrupción Y lo sabemos ¿El América pesa? ¿El América pesa? ¿Cómo pesa los reyes de la red? ¿Por qué? No es cierto No es cierto ¿Cómo es cierto Gerardo? ¿Cómo pesa el Pachuca? En aquel momento Ahí había un conflicto Había un conflicto de interés ¿El Pachuca no pesaba? Nada más dime Pero vamos a poner el nombre y apellido ¿El Pachuca pesaba o no pesaba? Ahí te va Aarón Padilla Compadre de Jesús Martínez ¿Era conflicto de interés? Te estoy dando la respuesta Ya que tú no quieres mencionar nombres ¿Iñigo Riestra no pesa con el Con su tipe Riestra? Es secretario general Por eso llegó Juan Carlos Rodríguez Y lo hicieron a un lado Y no toma determinaciones arbitrales Ahí muy bien la bomba Rodríguez Escucha Cuando fue bicampeón el Atlas Hay una prueba Hay una prueba contundente De que Íñigo Riestra Influyó para el campeonato Hay una prueba ¿El Atlas? Ahí era prueba fehaciente De que Fernando Guerrero Le está diciendo el América Que marque o no marque mano Las playeras pesan Pero está bien Para eso sí las playeras pesan Para eso no se necesitan pruebas Pero para el otro sí se necesitan pruebas Ahí está tu incompretencia Y tu incongruencia Y sobre todo tu inmadurez periodística Porque como te conviene Es quedar bien con unos Para que te inviten al tenis Para que te inviten a Torreón A mí nunca me han invitado Lo dicen nada Perdóname Si te invitaron a la final Claro A Cruz Azul No sé cuánto aquí Yo pagué mi boleto ¿Qué es lo que tú crees? Yo pago mis boletos Ahí está yo invierto Y no necesito andar Dependiendo de la invierto Ahí está Y cuando quieres te enseño la factura Muy bien Muy bien Yo lo único que digo es Para unos Sí es Nuestra prueba Para otros Pesa las playeras Gerardo ¿Es una prueba? ¿Quién te dio línea? ¿Extor González? ¿Te marcó para que le ayudaras? Gerardo ¿Te marcó ¿Extor González? ¿Entonces? A mí me marca A mí no me marca línea Nadie Animal No pues pareciera Es que pareciera Muy simple Para uno Al Guadalajara Un día le marcan En una final Un error grotesco En contra de Tigres Le hacen campeón Y después en una final Contra América En el Estadio Azteca Ante las narices De todos los grandes directivos De Televisa Que según tú dan la orden Barramos Paracelos Y le roban una final A la América Y después benefician A la América en algo Y después benefician A Tigres en algo Y después perjudican A la verdad Esto es todo Es decir Escucha Para todos hay equivocaciones Y para todos hay Beneficios El arbitraje No lo mismo Que la América Malísimo Yo quiero cerrar algo Que nada más Para abandonar Con la reflexión inicial De Gerardo Malísimo Que también por eso Provocó Provocó el fin de semana Un debate muy arriba Sobre todo Para los que son Hacidos seguidores De redes sociales Como también hoy Viene lo de sexto Hace rato Luis Castillo También hoy Si hay una campaña Ya bien blindada Bien blindada Y lo conozco Gerardo Hoy la gente De Televisa Que trabajan de la mano Con Héctor González Iñárritu Es uno de los que ha Generado este Paralelo proyecto De conversación Y de herramientas Digitales Para manejar Las conversaciones Tienen una cantidad De aliados No sé si seas tú Uno de ellos No para nada Y ellos Y ellos sí tienen Déjame decir Termino Ellos tienen una cantidad De aliados Para justamente Poder Darle Claridad O transparencia A la marca América Y uno de los ejemplos Constantes Es ese Como dice Luis Cada cosa que pasa En la América Actualmente hay una Campaña así Pero Te das de cuenta Como si fueran Estos bots Este ejercicio Pero con Colegas y compañeros Para decir Ya ven como a la América No le ayudan Ya ven como tal Ya ven como tal Entonces lo que está pasando Ahorita con cada elemento Para juzgar Una situación complicada De la América Por eso se está polarizando Todavía mucho más En redes sociales Porque hoy te lo digo Porque lo conozco Comandado por Héctor González Iñárritu Tiene a un grupo De compañeros Varios de ellos Evidentemente De Televisa Que no son mis compañeros Son tus compañeros Pero te estoy diciendo Porque lo conozco Que hoy sí existe Paralelamente Una campaña para Nada más Salvaguardar la imagen De la América Para esta versión Y se los voy a decir Así es de simple Si hay un favor Digo si hay un Este Una marcación favorable A la América polémica Sale todo El aparato Incluido Enrique Veas Y todos los Que odian a la América Porque le van a las chivas A decir que esto Siempre favorece a la América Entonces un día Es que existe una columna Sin pruebas Diciendo que Por poco te corren Quién sabe cuánto Después Si fuera Al contrario Salen todos los Americanistas a decir Ya ven Ahí está en contra El arbitraje Es decir Yo lo que voy Y desde el principio Estoy diciendo Esa polarización Que no se puede decir Un punto Hay un reglamento Y yo estoy de acuerdo Que el reglamento Se tiene que cumplir Y si esa jugada Bajo el reglamento Y bajo la interpretación Del árbitro Yo lo que quisiera Profundizar No es si la marcación O no la marcación Y yo creo que Para eso estamos nosotros Yo lo que creo Que tiene que dar El fútbol En el mundo Es quitar Especulaciones Quitar malos entendidos Como lo que está sucediendo En este momento Entonces Los reglamentos Tienen que cambiar Perdón A eso estoy de acuerdo ¿No? Ahora Es lo que tenemos Nosotros que profundizar No está diciendo Es que sí fue malo Es que no fue malo Es que le regalaron El 84 Es que sí Es que te dio línea Es que no te dio línea A ver A mí no me da línea A nadie Lo sabes Luis Y lo sabes Enrique Por el amor de Dios Es que tú me estás diciendo Es que Perdón Tú te refieres a mí Que yo hablo bien Dorlegui Porque me invitan a comer Entonces Tú sabes que no Tú sabes que no O sea A ti sí te gusta Coyar los santos Y cuando te cuelgan Los santos A ti Te haces el ofendidito Te lo repito Nada más Tú dices ¿Qué pruebas tienes? Quiero terminar con algo Tú me dijiste Nada más Tú me dijiste una cosa Me dijiste ¿Qué pruebas tienes De que el Atlas Fue favorecido Por la comisión de arbitraje En aquel momento Que ganó el bicampeonato? No las hay De acuerdo Y yo te dije ¿Qué pruebas tienes De que beneficiaron a la América En este partido? Me dices Lo han beneficiado muchas veces Gerardo Por Dios También lo han perjudicado Muchas veces Lo han beneficiado Por eso Pero 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 Tú lo empezaste diciendo Que había un desconocimiento Es que entonces también Cuando salen personas Que no lo tienen El desconocimiento Ellos ¿Qué? No se nos A ver No se A ver Yo no voy a poner ejemplos De Juan o de Pedro Yo lo que estoy diciendo En una manera general Nadie sabía De ese De ese Cambio del reglamento En el 2021 Fue muy poca la gente Que lo dijo Entre ellos Agustín Martínez Si vamos a poner el nombre Y apellido Que puso el reglamento Y de ahí empezó a generarse Muchas cosas Nadie sabía Porque no se lee Entonces nada se opina Por opinar Y eso me parece alarmante Por tener una bufanda O no una bufanda Porque así está diciendo Paco lo dijo Bueno Paco tendrá ese criterio A mí Pero también Felipe Y Marco Rodríguez Y dijo en contra Dijo que estaba bien Estaba bien la jugada Mira Está bien A mí lo que me parece Y Y Y no más grave Pero poner el foco amarillo Mientras criticamos A la Federación Mexicana De Fútbol Que aquí lo hemos hecho Que quiere tener Un control de la narrativa Por algunas situaciones Que perjudican su imagen No no Espérate Espérame Espera Espera No te aceleres Este Vamos a A platicar Tranquilos Y lo hemos criticado Acá Que la América Haga ese control De narrativa Que es válido Lo hacen todos Todos lo hacen También es Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Porque así Ya me parece Descarada Una campaña Para hoy salir A decir que La América También Lo perjudica No nos comamos Ese chiste No nos comamos Ese chiste Por favor Lo único que quiero decirte Es que la América Si lo han perjudicado Como han perjudicado A Chivas Como han perjudicado A Los Rayados Como han perjudicado A Cruzul A todos perjudican Y a todos han beneficiado Y esa es la profundidad Del tema ¿Por qué demonios No hay Un arbitraje Correcto en México? ¿Por qué no lo hay? Porque tampoco lo hay En España Y lo acabo de ver El sábado también Y hay un escándalo Del caso Negreira Y aquí Qué bueno Que el arbitraje Es impoluto Que es limpio Que no hay corrupción Son muy malos No hay buena generación Para mí El arbitraje en México Para mí es eso Lo que me había mostrado Y no hay corrupción A la América Le han quitado finales Como le han quitado finales A Chivas Como le han quitado finales A Pumas Como hay penales Que han marcado A favor de Chivas En una final Contra Pumas Que fue fuera del área ¿No? ¿Se acuerdan? La jugada Es que Yo por eso Yo por siempre he dicho Siempre Ustedes me conocen De mucha gente Por saben que a mí Me da igual Y lo saben Por este mismo tema Lo saben Pero una cosa Es el Un humano Que es muy típico Que es típico Y otra cosa Es que justamente Sea Y justamente Sea corruptible Y yo creo que Ahí es donde Tenemos que diferenciarlo Cuando es malo Perse Y cuando es corruptible Cuando es corruptible O temeroso Pero bueno No No Enrique No es A ver Lo más Yo insisto O que una cosa Es el error humano Y otra cosa Es que una playera Como dice Luis Castillo Que les va a molestar A mí lo que me molestó Y lo que me molestó Del sábado Y lo voy a decir Se lo digo a Fernando Guerrero En su cara No pasa absolutamente nada Y no es una manera De retarlo ni nada Es si Le caemos Dejamos bien a Fernando Es de los pocos árbitros Que sigue y vuelta Si Fernando vio Abierto Perdóname Si Fernando vio Que esa mano era accidental Y bajo su criterio Tendría que haber seguido La jugada Y después viene La expresión correcta A Santa María A Santa Marina El tema es ¿Por qué carajos va al bar A que le ratifiquen las cosas? ¿Por qué tú? ¿Por qué crees? Para ¿Por qué? Pues es lo que Para eximirse Eximirse de cualquier Responsabilidad Yo no te voy a poner Una cuestión de arbitraje Que ayer también fue un escándalo En España Lo de Gil Manzano Estaba jugando el Madrid No sé si vio en el partido Eso nadie lo ve Gerardo Nadie lo ve Yo sí lo vi Yo sí lo vi Y iban perdiendo Dos a cero el Madrid En Mestalla Lo debe de evitar Escúchame Vea el dos a cero A un dos a dos Como siempre pasa Con el Madrid Y el término Al término del partido Redoble Redobles ahí Ahí te va Una reposición De siete minutos ¿No? Siete minutos El Valencia A full A full Entonces en esta situación El Valencia Taba la pelota En un contraataque Va Y hay un penal Se va a revisar Y se pierden Otros dos minutos Fácilmente De esa revisión Que al final Fue un clavadaso El jugador del Valencia Viene sobre el final Del partido En el minuto Siete con treinta Y tantos segundos Viene un tiro de esquina Viene a segundo poste Viene un Contrarrema Viene un servicio Nuevo Sobre ese mismo Tiro de esquina A nota De cabeza Bellingham En un gol Que le iba a dar La victoria al Madrid Y prácticamente El campeonato Y el árbitro dijo Que sabe que Que había acabado antes Cuando venía la pelota En el aire No, no, no Perdóname Es una brutalidad Porque se había perdido Dos minutos Y eso No lo fue ni a revisar Al bar Porque el tipo Se le fue todo El esquema En serio Se le fue todo El esquema Yo estoy de acuerdo Me lo vio Andar cruceando Estoy musicalizando A ver ¿Por qué cuando van al bar No tienen el bar Y si tienen el bar O sea Cuando les conviene Cuando no les conviene Este señor Actuó con una Verdadera Soberbia Y con una actitud De haber Un reto absoluto Contra el equipo Más poderoso De la liga Oh Bueno se ven que Como Y después le dicen Mira Oye Que si fue un puto gol Ahí está la cédula Que hicieron las publican ¿Y por qué expulsan a la liga? Aquí no Y está la grosería Que le dice en inglés ¿No? Pero no Y entonces Si en España Fue a fucking gol Eso no es una grosería El árbitro lo siente Como una grosería Entonces que el árbitro Se vaya a jugar ¿Verdad? Te pregunto Gerardo Si hay Un equipo poderoso Y poderoso En toda la extensión De la palabra En México también ¿No? Es el América Para el América Sí ¿En qué liga sería Gerardo El presidente de un club Fue presidente De la comisión de arbitraje? Sí Ya que le hagan Porque no van Entonces De ninguna Luis ¿Y quién es lo único Que lo ha podido hacer? Está bien El tema entre otras cosas Es eso Fue más agresivo Gil Manzano Que el presidente Trudeau Contra México ¿Eh? Vamos a hablar de política Regresando Ah, también se polariza Porque si tú dices Tú una cosa buena Yo soy español 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 Hay que ver más fútbol ¿Eh? A la Madrid A la Madrid Hay que verlo A la Madrid A la Madrid Se vienen los enfrentamientos Más importantes En cuestión de rivalidad En el fútbol mexicano Tanto en la liga Como en la copa de campeones De la CONCACAF Este miércoles arrancan Los octavos de final De la CONCACAF Y por supuesto Que el duelo Que más llama la atención Es el de las chivas rayadas Del Guadalajara En contra de las águilas Del América Que en cuestión De unas semanas Tendrán Tres partidos Tres clásicos Tres duelos De alto impacto Que por supuesto Pueden marcar El destino De cada uno De estos equipos Pero lo que más Se pregunta La afición del Guadalajara Por supuesto Es Si Chicharito Hernández Estará Ya mucho mejor Tanto en lo físico Como en lo futbolístico Para estos tres partidos De alto impacto Y es que Hernández Después de debutar Contra Pumas Jugó unos minutos Ante Cruz Azul Y aunque le invalidaron Un gol Queda claro Que todavía Necesita encontrar ritmo Ya que en dos ocasiones Fue pillado En posición adelantada Una de ellas Invalidando El gol Que le había marcado A la máquina Esa es Esa es la gran pregunta De la afición De las chivas Si Chicharito Ya podrá ser En estos clásicos Esa pieza Que marque el rumbo Esa pieza Que levante el equipo Cuando más Cuando más Lo necesite Bueno Ya vendrán Ya hicimos Los cambios Dijimos Bueno ya hicimos No ya hicieron Los cambios La La gente De la CONCACAF Porque se empalmaba El Chivas América Con el partido De México Contra Contra Brasil De las mujeres Cosa la cual Me parece correcto No quieres hablar Del Chicharito Viste la que metió Lo dije al principio Lo dije al principio Gerardo Pero que valió No 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 Dije que bueno Que lo cambiaron Viste Viste el gol Del Chicharito Chicharito va a tener gol Va a tener gol Por Dios La neta Cuando ves Cuando ves Que un equipo Está cometiendo Indisciplinas En su plantel Y hay favorecimientos Sobre uno y de otro Entonces a uno Lo contrataron Como la figurita Como la Para ponerle arriba El pastel de la boda Que vaya Prostitúyelo O sea Te pagué un chingo de lana Entonces tienes que venir Aquí a hablar Oye pero es que hay una concentración Que vamos a jugar Contra Cruz Azul No importa Que se vayan otro día No pasa nada Que no viaje con el equipo Para qué De buen mismo día Es una brutalidad De rompimiento de grupo Para mí O sea esto no tendría que ser así Porque hay beneficios Para unos Y beneficios No para otros A lo mejor el Pocho Guzmán Quería ese viernes Irse también a una fiesta De su familia ¿No? Porque no lo dejan No pero no tiene nada que ver A mí el tema del Guadalajara Pasa porque Porque salió Yo creo que Gago Que como venía jugando chido Espería competir la Cruz Azul Así pero de forma pastuosa Y como nunca agarró la pelota El Buti Como nunca Gravitó Nene Y como te hicieron un gol muy rápido Y a partir de ahí Se armó un escándalo Con Sepúlveda Que este muchachito Evidentemente un pollo Briseño desorientado Terminan metiendo tres goles Y tuvo que haber sido siete En el primer tiempo ¿No? Ya la segunda mitad Es anecdótica meramente Porque Cruz Azul da igual Para mí el tema pasa Que Javier Hernández La que tiene la mete Lo pillan en fuera de lugar Pero Javier va a traer gol Eso creo que es muy interesante Y que Chivas tiene que reformular Emocionalmente esto ¿No? O sea A ver Cruz Azul sale igual que Monterrey Y Pachuca como candidatos Este fin de semana Qué bien que Cruz Azul Después de haber perdido Siempre contra la América Vuelve a tomar un Un dejo de confianza Un escenario Que tuvo Una entrada majestuosa Y creo que la gente De Cruz Azul Se conectó con su equipo Una vez más Aunque era una entrada Del 60% De Chivas hermanos Y Guadalajara Tendrá que entender Estos últimos recibimientos Porque los últimos Tres recibimientos En la Ciudad de México De Chivas Los últimos tres Han sido goleadas El América Le metió cuatro A la América En el último recibimiento A Chivas En el aeropuerto Los Pumas ¿Qué han recibido O qué? ¿Es mala suerte? ¿O qué? Más bien Que el futbolista Entienda que el aficionado Hace lo suyo Pero mira Y le manda el mensaje Más importante Que es El aficionado Más grande De este país Pero que el jugador Tiene que interpretarlo También en la cancha ¿No? En pocas palabras El Guadalajara Tiene Sus futbolistas Tienen que entender Más de qué va La playera de Chivas Acomódate la bufanda Acomódate la bufanda Veas O sea Va a traer gol Va a traer gol Para mí lo más alarmante Es del fin de semana La primera que tiene Un mano a mano Lo hace Pero no No, pero a ver En verdad Acomódate la bufanda Ahí es donde ves Ahí es donde ves Si el futbolista Trae o no trae gol Nada más dame chance A mí lo más alarmante Que observo es Que un equipo Medianamente competitivo Como Cruz Azul Termine evidenciando De tal manera A Guadalajara Agárrense este miércoles Porque América Está en estado de gracia Y yo no descarto Medianamente competitivo Tampoco No creo que sea así Te digo Te digo ¿Por qué Medianamente competitivo? ¿Por qué un equipo Altamente competitivo Termina goleando Guadalajara 6-0? A eso me refiero A eso Por eso te digo América En estado de gracia Yo no descarto Una goleada El miércoles No descarto Una goleada La América Sí es altamente Competitivo Muy competitivo ¿Cómo lo hizo Con Atlas? 1, 2, 3, 4, 5 Es el Atlas Perdón Mambo El América Hizo exactamente Lo mismo Contra Cruz Azul Y le cedió la pelota Y órale Atácame Gerardo Sin bufandas América es altamente Competitivo Esto ya lo estás haciendo Para decir Ya ven Como si Mañana Mañana Hablamos Mañana Hablamos Lo mismo que hizo El América En el segundo tiempo Contra Cruz Azul Lo hizo ayer Cruz Azul Está en construcción América es el campeón Trae una inercia Esa es la gran diferencia Yo ya mañana Ya estaremos desarrollando El punto Porque creo que lo más importante Que tiene que Hoy pasarle a Gabo Y a Chivas Es Dejar a un lado La Liga MX Es decir Este partido Contra León A mitad de semana Que ahí juegan los jóvenes Concentrarse Estos 180 minutos A matar o morir Y saber Que si eliminas Al archirrival Tienes que soñar Por ser campeón De la CONCACAF Y ir al Mundial de Clubes O sea Hoy Hoy deben de estar Todos enfocados Olvidar Olvidar Tirar la Liga Tirar la Liga ¿Tirar la Liga? ¿Estás diciendo? Tirar la Liga ¿No pueden con los dos? Pues porque ¿Sabes? A ver Un buen resultado Un buen resultado El miércoles De Chivas contra América Un buen resultado El miércoles Y ahí Ahí si te digo A ver Fírmale todo Para que en la vuelta Matar o morir Saques la eliminatoria Y tiras la Liga Vámonos Vámonos Aquí lo dijo El lunes Gerardo ¿Sabes quién sugirió A Chivas Que debutara Al Chichalo de local? Telemundo Telemundo no Transmítela con CACAF Televisa No Transmítela con CACAF Sería una falta de respeto Para Televisa Y Telemundo Hacer lo que tú Estás diciendo Tirar la Liga Cuando son Los que realmente Están pagando Millones de dólares Por los derechos De Chivas Sería una falta De respeto Bueno De entrada Sí ¿No? Entraba Sí Eso Ha sido una teoría Que he tenido Desde hace muchos años Con la Copa Libertadores Siempre lo he dicho De esa misma forma El tirar la Liga Me lo copiaste a mí Pero bueno Lo hiciste tuyo No pasa nada No lo hice Tú no salías a cuadro Tú seguías vendiendo Encyclopedias ¿No? Seguías vendiendo Osecina Bueno fuera que vendían Encyclopedias Pero bueno Bueno vendías cosas Ahí raras ¿No? A los estudios Que alquilábamos No sé qué era Ya vamos ¿Y si se ve bien Mi look de Chucharito? A ver A Javier le falta Ritmo de juego Que es lo que estamos buscando Con todo este proceso De que vaya sumando minutos Para que Para que él vuelva a tener Ese ritmo futbolístico Que después de mucho tiempo Lo va a tener que ir encontrando Con minutos Pero viene bien la evolución Desde la parte De la lesión Y de la parte Que nosotros estamos buscando Futbolísticamente para él Y de la parte Y de la caña Quedamos la caja También de dinero Podemos la cabeza En el retero Y de la sude Y de la sude Y de la sangre La hechada más brava La que van las canchas Y de la caña Quedamos la caja También de dinero Quedamos la cabeza En el retero Cruz azul Cruz azul Cruz azul Es mi pasión Cruz azul Cruz azul Chivas, Chicharito Adiós 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 Yo creo que ambas Pero un poco más Por Chicharito Sí, sí Todo trae el 14 En la dorsal Todos piden la 14 Los marcadores Un 2-1 O 3-1 Irving Carvajal Irving, ¿cómo ves el paso de aquí? Muy bien, esperemos que hoy se lleven la victoria Acaba de surgir la chicharamanía, ¿no? Sí, no Desde que nos enteramos que iba a regresar Todos estamos muy emocionados Sí, llenos de acá, ¿no? Son como locales aquí en el Azteca En todos lados somos locales ¿Cómo ves el partido? Muy intenso, yo creo que Chivas gana 3-1 o 3-2 ¿Qué motiva más al aficionado? La limpia que se hizo con la llegada del técnico de Gago Con la llegada de Chicharito y de Pau Yo creo que las dos, tanto la llegada de Gago como Chicharito Ilusionan mucho a todos los chivarmanos Alejandro Alejandro, ¿qué motiva más? El buen paso del equipo, la llegada de Chicharito Y el, ahora sí diríamos, el gringo ¿Qué está haciendo goles? Todo, todo motiva, todo O sea, Chicharito, puta, llegó como anillo al dedo Este, y este, puta, Cogwell, puta Lo que necesitábamos O sea, no, no sé Son palabras que no tengo para escribir todo ¿Crees que sea un buen torneo el de Chivas? Haga un buen torneo, bueno, lo que resta ya del torneo Este, creo que este es nuestro año Un extraño Se ve levantando la copa entonces Sí Bueno, ese es un clásico capitalino Bueno Y ahora viene el clásico nacional, ¿no? Contra América en otro torneo, ¿no? Que es la CONCACAF Vamos por esos pinches, agilitas Veo muy bien la llegada, espero y resulte Nos dé resultados para este año, que sea el bueno, ¿no? Esta copa, la necesitamos ahora sí ¿Como aficionado? ¿Tú crees que es el refuerzo que necesitaba el equipo? No, yo creo que sí, más que nada motivacionalmente, ¿no? Para los muchachos, la experiencia que tiene Javier, que se la ponga a los muchachos Ahora se vuelve a volver, entonces la chicharamanía, ¿no? Chicharamanía, claro Años, 11 años esperando Vengo desde Canadá A ver a Chivas Y de Toronto ¿Y cómo ves el partido el día de hoy? Yo creo que ganamos 3-1, 2 Caguel y 1 Chicharito Y luego, viene 3 clásicos seguidos, ¿no? Claro Es importante ganar, ¿eh? No nada más es este, necesitamos también a la América Creo que también es un partido más clave No, estamos corriendo para empezar a ver partido ¿Tú crees que será buena la llegada de Javier, Armando, hasta el equipo? Sí, no, ya todos venimos a ver a ese güey para ver cómo empieza ¿Tú como aficionado crees que es aceptada la contratación de Javier o se necesitaba otro refuerzo? No, o sea, con eso ya, yo siento que ya una llegada más certera al arco es diferente Vamos a ver al equipo de cada ya, a la recta final y más a 3 clásicos Pues esperemos que den todo y que estos nos den confianza para llegar a los clásicos El tema de Javier Hernández No, pero además del debut de Javier Hernández, aquel partido contra Pumas Fue lo que ya lo decíamos y comprobado, ¿eh? Con el documental de Netflix El tema de la, a mí el tema de la percepción que puede tener un plantel A ver, ya llegó la estrella, le pagan 3.5 millones de dólares Hace lo que quiere, no viaja con el equipo Casi casi no entra con el equipo, está como muy aislado Va a la Kings League Va a la Kings League, hace lo que quiere Nos planteamos que ir a México el viernes ante un caos en el aeropuerto Sí, un gran recibimiento, pero yo creo que en el aeropuerto también tendrían que poner sistema de seguridad Porque yo veía los jugadores de Chivas y la verdad es que tenían cara de asustado la mayoría Porque ahí no sabes si son buenos o son malos Yo me puedo poner a la playera de Chivas y ir al aeropuerto y ponerle un cuchillo a una persona Porque nadie te revisa nada, ¿eh? Entonces creo que eso también se tendría que observar El tema de la, el tema de no estar con el equipo A mí sí me parece muy preocupante A mí también Me parece que no está haciendo, no se ve a gusto Se está pitorreando, van perdiendo 3-0 Está cagado de risa en la banca Fíjate, el resumen de Beas de esta semana ¿Vieron qué golazo hizo en el entrenamiento? Sí El viernes y ahora, ¿Vieron cómo recibieron en el aeropuerto? ¿Vieron qué bonito discurso dio a Mauri Vergara en extravagante? Es increíble, es increíble lo puteadores que son contra Javier Qué tóxicos son, pero bueno ¿Por qué tóxicos? A ver, ¿está bien que no vaya con el equipo? ¿Está bien que entrene por separado? ¿Está bien que no esté involucrado? No entrenó por separado, güey Llegó esa misma noche No, no, no No vayas a aplicar una de Cristian y de Luis que dicen cosas que no Que aplican el de... No va, no viene No fueron con Jimmy No fueron a ver a Rafa Márquez Ahí estaba Rafa Márquez Porque también David, así lo dijo No va a concentrar con Chivas Llegó en la noche Llegó en la noche Llegó en la noche Eso es problema de ellos El problema es... Llegó en la noche Eso no cometamos esos errores Tenía opinión propia Tenía opinión propia No te vas a... Para mí no es Javier Hernández Es lógico que vaya con Camauri a su evento A ver, que vaya a un evento Y vaya el sábado por la mañana a México Y que todo el mundo esté concentrado en un hotel, etcétera Y él esté en una fiesta ¿Es correcto? Henry estuvo en lo de la bolsa de valores Tres eventos de Emilio Es correcto Y él sí no fue a entrenar, ¿eh? Porque el horario Porque el horario de la bolsa de valores Fue cuando estaba entrenando en la América ¿Es correcto que no viaja la concentración un día previo al partido? Que viajó en ese mismo día ¿Cuánto...? Llegó en la noche a concentrar ¿Cuánto tiempo de anticipación tiene que estar un futbolista, Luis Concentrado en la plaza de visitantes? No es... Espérame No hablan de futbolista ¿Hablas de saber el reglamento? Déjame hablar No 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 hablan de un futbolista Sino como el equipo Y es como mínimo ocho horas antes O sea, tú puedes llegar a la plaza con ocho horas de anticipación ¿No? Ustedes sugieren que si llegues una noche antes A mí sí me parece muy poco Es muy poco profesional que un jugador Este... Por las suyas ¿No? En fin, cada quien No es... No hace buen grupo Eso sí A la larga ¿Te acuerdas? No va a ser buen grupo Es esas canonjías Y libertades que les están dando A ver, yo entiendo Sí, Kings League Y también está ¿Quién más está ahí? Hemos visto a Kevin Álvarez Y a Igor Lysnovsky Pero pues van a cinco A diez minutos de su casa seguramente Aquí el señor se monta en un avión ¿No? Pero bueno Es un tema O sea, es un tema Porque no sé ni cuándo son los partidos Creo que son los domingos Domingo Domingo Jonathan Dos Santos tiene Jonathan Dos Santos tiene la People's League Pero pues está aquí mismo en la zona Metropolitana Martes y miércoles Exacto ¿No? Va a su casa después de entrenar Puede ir En lugar de ir al cine va a donde se le pegue la gana ¿Cuál es el problema? Pero salirse de una concentración A mí sí me parece Alexis Vega le costó la chamba, ¿no? No, eso no quiere hablar Ah, porque ir a Estar avalado por el dueño Ah, pues es que el dueño Lleva a los otros que estaban en la misma fiesta ¿Verdad? Y tampoco los corrió Y además los obligan a ser titulares Porque yo no sé quién le obliga A ser titular al Pollo Briseño Si es a Mauri le dice a Gago Y si Gago se lo permite Pero yo creo que debe haber 50 de los centrones mejores en México Que el Pollo Briseño No, el Pollo sí Es un jugador que Que se ha ganado su lugar La verdad Pero bueno ¿Has visto los partidos de Chivas, Luis? Sí, claro que los veo ¿Viste los jugadores que le metió a Cruz ¿Viste cómo el otro día Se echaba para atrás En la marcación? Pero bueno Hoy sí Defiendan a quien tenga que ¿Podemos ir a publicidad? No sé si Talla publicidad No sé si Hagan lo que quieran Por mí Kathy, put here A ver Sí, es un golpe Está claro que es un golpe Pero Hay que pasarlo Mañana ya se empieza A trabajar de vuelta Y empezamos a trabajar El próximo partido que viene No nos podemos quedar O pensar En cómo va a repercutir Porque también es una cuestión De Hasta que no llegue el partido Y hasta que no se vea Entonces Ahora es Tragar Para los que vienen Y a partir de mañana Empezar a trabajar El partido del miércoles Todo Todo Porque no es solamente una cosa Hay varios aspectos Que hay que corregir Y siempre hay que corregir Cuando se gana Y cuando se pierde Entonces Mi mentalidad de trabajo Es esta Hoy el partido No fue bueno ¿Preocupa? Es que es muy Muy fácil Responder Si preocupa o no Si Perdimos 3-0 Y mañana un título Entonces Preocupa Todo Todo Preocupa Desde lo positivo Y de lo negativo ¿Por qué? Porque cuando ganamos También hay que preocuparse ¿Para qué? Para que los equipos Para que el equipo No tenga esa Esa confianza De más Bueno pues ya vámonos ¿No? Pásale bien Buenas camisitas cortas Yo no sabía Que usabas Manguita De manga corta Camisitas Te ves bien Te ves Ahora es un auténtico Tío español Ah Sabes que Iba a salir con otra Que traía Pero se me manchó Entonces Siempre tengo aquí En la oficina Me la cambio Oiga Ya mañana nos platicará Luis Enrique Alfonso El escándalo En la Fórmula 1 ¿No? Lo que están reportando El presidente de la FIA Mohamed Ben Zulayem Zulayem Está bajo investigación Por haber intentado Interferir En el resultado Del gran premio De Arabia Saudita El año pasado De acuerdo con la BBC Una fuente anónima Reportó al Comité de Ética De la FIA Que durante el gran premio Mencionado Ben Zulayem Llamó al vicepresidente De la FIA De la región de Medio Oriente Y Norte de África Con la intención De que una penalización De 10 segundos Otorgada A tu paisano Fernando Alonso Fuera revocada Escándalo Es un escándalo Pero bueno Los árabes Ya sabes que El otro día Bajó hasta el presidente El equipo A reclamarle al árbitro ¿No? Sí En un partido Los árabes Compren equipos mexicanos O lo vemos muy lejano Ya hay fondos estadounidenses Ya hay fondos estadounidenses Fondos europeos Pero árabes No han llegado Ni chino ¿Quién decidió La contratación Del arquero Unaín ¿Cómo se llama? El Mecaxa Eva Longoria Unaín No pero hay un fondo Ahí estadounidense Con mexicanos La verdad es que Es una gran visora De fútbol Porque es un buen portero Ridículo No Imagina En América Lo venderán algún día Lo que sí puede pasar Es que ahora que está En la bolsa Sí puede llegar Un fondo árabe Y dejar No Eso sí podría pasar ¿No? No sé ¿O no? Tiene candados Según yo sí ¿Cómo? Tiene candados Están regulados Sí Eso no pasa No pasa O sea tú Tú en la bolsa Cuando estás Tienes hasta chance De tanto Número de accionario Y todo Exacto Y es una serie Veis muchas películas Entonces eso no pasa No Yo te recomendaría Que hables con un economista ¿Te gusta mi saco? Mira No Tante naco ¿Por qué? Mira Yo te recomendaría Que vuelvas a tomar Una de las grandes lecturas Que te he recomendado Toda la vida Déjate de pendejadas Muy buen libro Adiós Así se llama Te he Te he ¡Suscríbete!